Música Quiero pedir que pongan por favor en pantalla nuestros números de teléfono para que hombres o mujeres que quieran hablar de este tema tengan alguna pregunta Evelyn puedan hacerlo, eso es importante a veces también los amigos, las amigas no saben cómo actuar, no saben qué hacer pueden surgir miles de interrogantes es un tema que frecuentemente la gente plantea inquietudes entonces vamos a posibilitar que puedan conversar hoy con Evelyn Evelyn, evidentemente ahí tenemos unas niñas y un niño que estaba desesperado buscando ayuda ese patrón de violencia eventualmente en ese niño como agresor y en esas niñas como víctima se repetirá se puede repetir, los estudios indican que hay tres posibles papeles que desarrollan las niñas y los niños que viven violencia o la identificación con el agresor y es una identificación inconsciente es por miedo que se identifiquen con el agresor la identificación con la víctima que son los que se llaman abogaditas, abogaditos defensores son los que están en el medio cuando van a pegarle a la mamá, la van a insultar también son altamente insultados por el padre y también está el niño o niña que Barudi le llama chico tipo mueble es el que nadie se da cuenta que está ahí, pareciera invisible entonces que es lo que se entiende con toda esta explicación social que hay una alta posibilidad de repetirse pero ojo, que existe la posibilidad de ser resiliente y muchos de estos niños y niñas que han vivido violencia pueden hacer unas renuncias muy importantes, significativas psicológicamente hablando y tener la posibilidad de no repetir pero estamos hablando de un modelo social y lo que yo voy a repetir es lo que aprendí socialmente yo vengo con una parte de temperamento, con una parte heredada pero el aspecto social va a ser casi determinista en mis procesos de cómo actúo, cómo manejo mis emociones y sobre todo el poder Edith el poder, lo que se le enseña en esa escena a niña o al niño es quién es que tiene el poder para pegar y no sólo para pegar el tema de la superioridad, de la asimetría en las relaciones mujeres-hombres se muestra en ese evento y los niños y las niñas, como te decía antes tienen que buscársela en buen dominicano cómo ayudo a esta, mi mamá o a mi tía por eso posteriormente los niños y las niñas se sienten muy explotados estos son niños que aprenden a no estar a cargo de sus emociones sino a cargo de las emociones de la víctima, de su mamá no tienen una infancia no, no tienen una infancia le roban la infancia en ese momento le están escuchar a esa niña llama a la policía con voz de niña eso parte y es un recurso que ella está utilizando no le tocaría le tocaría a un adulto defenderla porque ella está siendo víctima víctima tomando un rol que no le toca exactamente probablemente se va a convertir en la madre de esta madre si es la hija yo quisiera recibir la primera llamada que tenemos en línea muy buenos días sí, buenos días alguien que esté llamando por teléfono por si no me está escuchando buenos días se distraga o me imagino marca de nuevo tenemos en pantalla los números de teléfono cuando vi la fotografía del joven de Enriquito le llaman en la ciénaga de Barahona de 21 años de edad me preguntó un tipo así para convertirse en una gente decente en el trato con una mujer que no haya que tenerle miedo vivo ¿qué hacer con él? hay procesos de rehabilitación social hay programas ya que se han probado que funcionan pero una cosa importante para ello el hombre que agrede tiene que querer hacer esos procesos de cambios esos procesos de cambios no son tan fáciles de hacer porque estamos hablando de errores cognitivos ¿qué es eso? yo soy así a mí me crearon así yo soy el que tengo el poder yo soy el que cobro el dinero ella me hizo tal cosa ella se lo merece pero sí yo he visto en mi proceso en procesos terapéuticos que yo he hecho y otras colegas expertas que generan cambios pero ¿qué ocurre? dicen las investigaciones sobre todo Echiburúa sobre todo Duton que el 1% solamente hace reales cambios ¿ah sí? claro es que es mucho poder y perder poder para hacer cambios significa perder poder frente a esta que es mi pareja cuando yo llego que llego entruñado que desde que se abre la puerta estoy respirando y todo el mundo se tensiona si yo cambio eso lo tengo que manejar entonces el proceso de cambio es muy duro por ejemplo Pacán tuvo un programa para y los agresores llegan a cuatro y a lo sumo ocho sesiones antes de seguir con esas sesiones vamos a escuchar ahora sí la pregunta buenos días sí buenos días estoy teniendo dificultad en la llamada a ver porque me reportan uno ahí se fue se cayó o es que no me está llegando el audio a mí bueno no me dicen nada me pueden decir si tienen algún inconveniente vamos a seguir vamos a ver si el productor de este programa que está ahí puede verificar y garantizar que la llamada entre y si no le decimos a la gente oiga no se puede porque si no se puede vámonos con Evelyn Evelyn tú hablabas de las sesiones que llegan hasta ocho en Pacán sí en Pacán tiene ese programa conozco de otras colegas que trabajan con agresores y es que el proceso es muy duro para ellos porque primero están trabajando con mujeres y ya el hecho de sentirse que la terapeuta es mujer pareciera que sienten que hay una cierta alianza con quien va a su pareja generalmente quien busca ayuda son las mujeres no los hombres los hombres y si van es porque la han mandado a buscar y si van van en el ciclo de la violencia que se llama en la etapa de luna de miel ahí es donde ellos van a cualquier sesión terapéutica van con un pastor van con un sacerdote van a grupos de mutua ayuda van a seminarios de maus van a los caballeros de la iglesia van a todo lo que tú le digas a todo lo que le digan pero es por eso vamos a ver ahora a ver si lo logramos buenos días a la tercera de la vencida finalmente buenos días buen día de donde habla usted buen día buenos días su pregunta le ha hablado aquí de santo domingo le habla el señor Juan de Dios si díganos es para hacerle una pregunta y usted me la contesta la fuerza armada está para defender la patria solamente con los fusiles bueno vamos gracias don Juan yo creo que usted no sé quizás estaba mirando otro programa y confundido podemos hablar de eso en otro momento lo de los fusiles pero sí la fuerza armada está para defender la patria eso sí eso sí tenga la seguridad entonces ¿qué le parece? teníamos un poco teníamos una pausa hay otra llamada buenos días sí Edi hola buenos días cuando me le pregunte la doctora cuando estamos nosotros que agredimos al hombre que le arruñamos que le revisamos el celular ¿qué hace la suegra en este caso o alguien por ahí? ok cuando es la mujer la agresora que son las menos porque pocos hombres están muriendo a manos de sus mujeres pero de sus compañeras pero cuando se dan en sus casos es lo mismo es violencia es violencia es igual y si usted tiene que ir a hacer una denuncia usted lo hace que vaya a los hombres solo aclarar que la violencia de pareja de mujeres a hombres no ocurre con la misma intensidad que un hombre a una mujer la mujer no tiene permiso y hay que hablar de que muchas veces estamos hablando de respuestas reactivas sin justificar la violencia hay casos yo he manejado casos donde la mujer es la agresora sin embargo muchos de esos procesos agresivos de lo que ella conversa son reacciones cuando revisan el celular cuando aruñan aún así los hombres tienen forma de paralizar de neutralizar a las mujeres las mujeres no tenemos eso tengo otra persona en línea buenos días buenos días ¿de dónde habla? estoy llamando así la nueva barquita que estoy mirando el programa y estoy viendo la doctora en este momento quiero decirle que los hombres no nos metemos en problemas de marido y mujer porque hace tres años que me vi envuelto en un conflicto porque había un tipo dando una mujer le dije ¿a dónde? porque yo tenga compasión a esa mujer porque usted tiene dos hijos y el tipo me contestó no se meten en esto que yo le marché a usted y yo le dije a la persona entre para acá y el tipo yo me embrujaba y en ese proceso tuve que gastar como 35 mil pesos porque tuve que pagarme y darle un golpe ¿qué pasó en el proceso que tuvimos en la cárcel? que la mujer iba a la victoria a llevarle su cuestión a su marido y por eso nosotros los hombres tiramos fotos vemos todo y nos metemos por la agresión de aquel que estaba dando de golpe a su compañera porque yo soy un monstruo con ropa puesta gracias bueno la gente por el aprendizaje de que en ese escenario de violencia las mujeres reculan incluso he visto fiscales conozco un fiscal que me dijo un día yo trabajo en esto porque lo estudié porque las mujeres se volvían en contra de él después de iniciar un proceso y eso que dice él que le ocurrió él fue hasta preso y la mujer iba a ver al agresor yo quiero que me hables un poquito de eso para este señor señor espere un segundito porque vamos a hacer una pausa breve y Evelyn le responde a la vuelta ok